Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Valdés Carrillo. Soy profesor de Educación Física del Centro de Seguridad Social, Gómez Palacio, Delegación Durango. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un video en la modalidad de Pilates. Pilates lo que busca es reforzar nuestra estructura a través del fortalecimiento de varios grupos musculares. En esta ocasión vamos a centrar el ejercicio en la parte central. Pilates le denomina centro de energía, en lo cual intervienen determinados grupos musculares, como es el recto anterior del abdomen, los oblicuos mayor y menor del abdomen, la parte de la espalda o los arranjos de la espalda y glúteos. Pilates busca reforzar nuevamente esta parte, esta región y vamos a trabajar ejercicios de piso. Más adelante podremos ver algunos ejercicios relacionados con otro material, como es el kickball, como es la pelota de gel y como es la banda elástica. Pero en esta ocasión este primer video va a ser enfocado para reforzar esta parte. Y vamos a iniciar con un calentamiento. Vamos a iniciar a inhalar suavemente, inhalo en tres tiempos, estiro y exhalo por boca en tres tiempos. Inhalo por nariz en tres tiempos, estiro, exhalo por boca como si estuviéramos apacando un cristal. Inhalo, estiro, exhalo. Inhalo, estiro, exhalo. Muy bien, vamos a empezar de arriba hacia abajo, girando a un lado y a otro con nuestro cuello. Vamos a dar un pequeño giro a un lado y a otro. Recuerden que la parte más importante de cualquier ejercicio es el calentamiento. Ya que es la movilización suave y progresiva de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Cambios laterales, vamos a llevar el hombro de la oreja hacia el hombro. También lo hacemos muy suave. Hay que recordar que en este método pilates, todos los ejercicios hay que hacerlos de manera suave y progresiva. Cambio, rotación hacia un lado. Cambio, rotación hacia el otro lado. Volvamos los hombro hacia adelante. Esta modalidad de pilates se puede trabajar en cualquier edad, desde los niños hasta los adultos, adultos mayores. Hacia atrás. Adelante y atrás. Y arriba hacia abajo. Muy bien, vamos a extender el brazo derecho, vamos a tomar el dedo índice y lo vamos a estirar un poquito. Recuerden que todos los ejercicios hay que hacernos a tolerancia. Cambio. 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 Cambio cambio, cambio, muy bien, vamos a soplar un poquito, abriendo y cerrando los dedos de las manos y moviendo un poquito las piernas, muy bien, vamos a trabajar un poquito los oblicuos del abdomen, hay que recordar que no nada más se trabajan estos grupos musculares, sino que trabajamos grupos musculares profundos como es el cuadrado primario, y vamos a girar a un lado y a otro, muy suave también, recuerden que esto es parte del calentamiento, por lo mismo, agregamos un estiramiento para trabajar el dorsal ancho de la espalda, estiramos también muy suave, muy bien, vamos a sacudir piernas y manos, muy bien, vamos a sacudir vamos a llevar a cabo el estiramiento para los isquiotibiales o semimiebranos o semitendinosos, vamos a tomar el profundo y dejamos caer el cuerpo suavemente al tiempo que exhalamos, inhalo arriba, llevando los hombros hacia arriba, hacia atrás, descenden los hombros y termino de soltar el aire, nuevamente inhalo por nariz, tres tiempos, exhalo por boca, tres tiempos y dejamos dejando caer el cuerpo suavemente, inhalo y exhalo, usamos un poquito la pierna derecha al frente de igual manera, seguimos estirando los isquiotibiales, inhalo, bajo suavemente y exhalo, inhalo arriba, llevando los hombros hacia arriba, hacia atrás, desciende los hombros y termina de soltar el aire, cambiamos de pie, de igual manera, tomamos aire profundo, bajamos, expiramos, inhalo arriba, hombros arriba, hacia atrás, desciende los hombros y termina de soltar el aire, ahora vamos a hacer un estiramiento para la parte baja de la espalda en la zona lumbar, para esto vamos a flexionar las rodillas y vamos a tocar con las palmas de las manos en el piso, de igual manera, inhalo, mantengo las rodillas flexionadas, bajo y exhalo, inhalo arriba, hombros arriba, hacia atrás, desciende los hombros y termina de soltar el aire, una vez más, flexiona las rodillas, inhalo, barbilla el pecho, bajo y exhalo, inhalo arriba y exhalo, vamos a probar un poquito de equilibrio y vamos a abrazar la rodilla derecha con ambas manos procurando llevarla hacia el pecho, cambiamos, muy bien, ahora vamos a abrazar por atrás procurando que el muslo con muslo quede juntos, llevando el talón hacia el glúteo, si no lo puedo llevar a cabo, el talón al glúteo, bueno pues me apoyo de una toalla, cambiamos, de igual manera, ahora vamos al glúteo, el muslo con muslo, muy bien, por dentro, cambio, la postura del árbol, muy bien, 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 la postura del árbol, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, muy bien, vamos a llevar a cabo el calderón, inhalo, exhalo, inhalo deslizando las manos por el cuerpo hasta llegar arriba de la cabeza, exhalo, inhalo, 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 exhalo. muy bien, ahora vamos a ir al piso con mucho cuidado, vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás y vamos a ir bajando suavemente, voy a quitarle un poquito el café, muy bien, ahora vamos a llevar a cabo los ejercicios de la parte central de nuestra clase, que es el trabajo de la zona abdominal, en este caso Joseph Hubertus Pilates le llama Powerhouse o Centro de Energía, a esta región donde comprenden los grupos musculares, voy a insistir, como es el recto anterior del abdomen, los oblicuos mayor y menor del abdomen, músculos de la masa común, glúteo, muy bien, vamos a ir dejando, vamos a dejar caer el cuerpo suavemente, vértebra por vértebra, primero inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, recuerden que es muy importante inhalar por nariz, dejo caer el cuerpo suavemente vértebra por vértebra al tiempo que exhalo, contraigo el abdomen, inhalo, exhalo, inhalo exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, vamos a hacerlo ahorita 5 veces, pero vamos a ir aumentando gradualmente el número de veces por ejercicio, muy bien, ahora vamos a trabajar el 100, en la posición de sedestación o sentado, vamos a sostener ambas piernas 20 centímetros del piso, vamos a mantener las manos a los costados y las vamos a oscilar arriba y abajo, recuerden que es muy importante al momento de llevar a cabo los ejercicios, inhalar, exhalar, inhalar por nariz, exhalar y ahorita lo vamos a hacer en 3 tiempos, más adelante podrás hacerlo en 5 tiempos, inhalar, exhalar y en 10 tiempos, 15 tiempos, muy bien, posición, inhalo y exhalo, inhalo por nariz y exhalo con la boca, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mantenemos todo el trabajo en esta región, descansamos, ahora vamos a abrazar rodilla derecha con ambas manos, suspendemos la otra pierna, primero inhalo, llevo hacia el pecho adelante y exhalo, cambios, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, descanso. Pilates hace mención que antes de empezar cualquier ejercicio debemos inhalar para enlongar, separar, estirar y al momento de llevar a cabo los ejercicios exálogos. Ahora vamos a abrazar ambas rodillas de igual manera, vamos a llevarlas hacia el pecho. Posición, inhalo y exálogo. 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 Descanso. Muy bien. Ahí en casa cómo se sienten. Recuerden que ahora que estamos en cuarentena debemos hacer ejercicio en casa, llevar a cabo una alimentación adecuada. Ahora vamos a llevar el cuerpo hacia atrás y apoyar los antebrazos sobre el tapete, sobre el piso. Vamos a llevar piedras arriba y abajo. Descanso. Descanso. Ahora, presiono y extiendo. Inhalo y exhalo. Descanso. Aparte de trabajar abdomen, estamos trabajando ciertos grupos musculares. Cuando yo hago la flexión, trabajo músculos profundos como es el psoas y el ilíaco. Ahora, flexiono y extiendo las rodillas. Inhalo y exhalo. Descanso. Muy bien. Vamos a descansar un poquito haciendo estiramiento. Mantengo la planta del pie pegada a la parte interna de su pierna izquierda. Vamos a estirar un poquito los isquiotibiales. Ahora, las palmas de las manos al frente y apoyadas en el piso. Cambiamos. Recuerden que cuando hablamos de los isquiotibiales, hablamos de músculos semimembranosos y semitendinosos. Cambiamos. 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 Paso. Cambiamos. 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 Vamos a ir a la posición supina boca arriba, manteniendo las rodillas flexionadas. Inhalo y exhalo, flexiona los rodillos, ahora vamos a procurar sentarnos, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo, debo dejar caer el cuerpo suavemente, vértebra por vértebra, inhalo, de igual manera el momento de sentarnos lo hacemos suavemente, inhalo y exhalo, 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 muy bien, ahora vamos a abrazar la rodilla derecha con ambas manos y la pierna contraria la más suspendemos, inhalo, llevo la rodilla hacia el pecho y exhalo, extiendo el cambio y inhalo, igualmente y exhalo, inhalo 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 y exhalo, descanso. Ahora vamos a abrazar las rodillas y vamos a llevarlas hacia el pecho al tiempo que exhalamos, posición, inhalo, llevo rodillas hacia el pecho y exhalo, extiendo y inhalo, abrazo rodillas, y luego hacia el pecho y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, descansamos, vamos a estirar un poquito los músculos y ligamentos intertransversos, transverso laminar largo, transverso laminar corto, colocamos los brazos a los costados, inhalo, giro ambas rodillas hacia el lado derecho y el cuello al lado contrario al tiempo que exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, giro y exhalo, rodillas hacia el lado izquierdo y el cuello giramos al lado derecho, regreso, inhalo, cambio, giro y exhalo, inhalo, giro y exhalo, inhalo, giro y exhalo, descanso, vamos a extender ambas piernas y lo vamos a suspender 10 centímetros del piso, vamos a trabajar el cien, recuerden las manos a los costados y las mantenemos oscilando arriba y abajo, volcamos a ver la pelvis, inhalo, exhalo, posición, inhalo, exhalo, cuenta el tiempo, inhalo, exhalo, cuenta dos tiempos, inhalo, exhalo, cuenta tres tiempos, inhalo, exhalo, cuenta cuatro tiempos, descansamos, ahora vamos a suspender ambas piernas o ambas rodillas dejándolas flexionadas en la escuadra o a cuarenta y cinco, vamos a voltear a ver la pelvis y mantenemos los brazos a los costados y oscilando arriba y abajo, posición, inhalo, exhalo, recuerdo que este método pilates en su primera fase busca trabajar esta región, esta región es la primera que hay que trabajar, lo que es el recto anterior del abdomen, nuevamente colocamos y flexionamos ambas rodillas, vamos a mantener anclada la parte baja de la espalda y vamos a procurar girar ambas rodillas hacia la derecha, describiendo círculos con la punta de los pies, la parte baja de la espalda nos mueve, cambiamos, descansamos, vamos a extender pierna izquierda y a levantar pierna derecha y derechita, ponemos un mar por abajo, punta de pie, puntando hacia el techo, ahora calma arriba y cambiamos, primero punta de pie apuntando hacia el techo, ahora calma arriba, descansamos, ahora vamos a llevar ambas piernas hacia arriba punta de los pies apuntando hacia el techo, volteamos a ver la pelvis y mantenemos los brazos a los costados y oscilando arriba y abajo, descansamos, descansamos, muy bien, vamos a sentar, y vamos a ir a la posición de gato, y vamos a ir a la posición de gato, de la posición de gato, y vamos a ir a la posición del niño, inhalo, barbilla el pecho, bajo y exhalo, inhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, y descanso, ahora vamos a trabajar el erizo, ahora vamos a trabajar el erizo, recuerden, los nombres de las posturas que estamos manejando pueden variar, algunos pueden llamarle el erizo, otros pueden llamarle superman, pero en fin, la finalidad, o lo que buscamos como objetivo principal, es llevar a cabo una correcta ejecución de cada uno de los movimientos, a cada una de las posturas, más vale hacer menos ejercicios, bien hechos, de calidad, que hacer muchos de mala calidad, entonces en esta ocasión, vamos a hacer el erizo, para trabajar el erizo, vamos a llevar a cabo, son ejercicios, prácticamente, para hacer tus grupos musculares profundos, en este caso es el típico, que son pequeños grupos musculares, primero vamos a hacer, extendiendo la pierna derecha, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cambio, la barbilla la procuramos mantener al pecho, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, deshalo, inhalo, descanso, exhalo, muy bien, de igual manera vamos a trabajar el erizo, pero ahora vamos a agregar el dorsal ancho de la espalda a este ejercicio, vamos a procurar extender pierna derecha y brazo contrario al frente, posición, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cambio, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, descanso. Ahora vamos a trabajar la tabla en la posición boca abajo, podemos hacer la tabla en la posición de hincado y como lo vamos a hacer ahorita, tanto lo vamos a hacer boca abajo, pero también lo podemos hacer boca arriba, son varias modalidades de la tabla, o plancha, como me gusten ustedes manejar, recuerden que hay autores que lo manejan de manera diferente, primero vamos a hacerlo aquí para principiantes, vamos a procurar mantener el cuerpo bien derechito, no hay que encorvar nuestra espalda ni llevar los glúteos hacia arriba, extendemos las piernas, inhala el exhalo, descanso, nuevamente trabajando la tabla y vamos a extender pierna derecha, lo vamos a hacer tres veces, posición, inhala el exhalo, cambiamos, descansamos, nuevamente vamos a trabajar la tabla o plancha, pero ahora vamos a apoyar los antebrazos sobre el tapete, de igual manera procuramos mantener el cuerpo bien derechito, sostenemos la postura, recuerden que es muy importante, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, posición, inhalo y exhalo, muy bien, muy bien, recuerden que en los ejercicios de pilates vamos a irnos gradualmente aumentando, poco a poco, hasta dominarlos y cambiar a otras posturas más complicadas, con mucho cuidado lo vamos a poner de pie, recuerden que es muy importante guardar cierto tiempo de espacio para dejar descansar un poquito, muy bien, con cuidado lo vamos a poner de pie, vamos a ir a la parte de relajación, vamos a aportar un poquito las piernas, recuerden que los grupos musculares que estamos manejando es el recto anterior del abdomen, los oblicuos mayor y menor del abdomen y los músculos de la masa común o dos al ancho de la espalda, por tan solo nombrar algunos grupos musculares que podemos palpar, pero existen otros grupos musculares profundos que también hay que poner énfasis en el trabajo de ellos, estos grupos musculares son el soporte de nuestra columna vertebral, por eso es muy importante estarlos trabajando en cada tercer día, o todos los días, muy bien, inhalo, destino, exhalo, inhalo, destino, exhalo, inhalo, destino, exhalo, inhalo, destino, exhalo, Separamos un poquito las piernas Y vamos a trabajar un poquito Los oblicuos estirando Agregando también el torsado En esta ocasión trabajamos Unos ejercicios de piso Con estos ejercicios de piso Los podemos estar trabajando En un lapso de 3 semanas Una vez que hayamos nominado Los ejercicios de piso Podremos agregar ciertos implementos Como es el gimbal, la pelota grande Como es la banda elástica Y como es la pelota de gel Estamos agregando un poquito Más grado de dificultad A cada uno de los ejercicios Mientras tanto, con lo que hicimos hoy Esperemos que les haya gustado El trabajo de piso Hay que mantenernos trabajando Hay que mantenernos activos Allí en casa Recuerden la alimentación es muy importante Vamos a estirar para finalizar Un poquito la región de la parte baja de la espalda Y vamos a flexionar las rodillas Inhalo Bajo y exhalo Inhalo arriba Vamos arriba Hacia atrás Bajo y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Exhalo Recuerden que es muy importante La valoración Por parte del área médica Podemos tener alguna patología Agregada a nuestra columna vertebral Siempre es muy importante Consultar con el médico Si podemos hacer este tipo de ejercicio Lo que es pilates Podemos tener hernias discales Podemos tener alguna espondinolisis Podemos tener alguna otra patología Agregada a nuestra columna vertebral De antemano Si nos puede ayudar Este tipo de ejercicios Para nuestra columna vertebral Para sobre todo En la parte de la zona lumbar Es de mucha utilidad Pero también hay que ver El diagnóstico Por parte del médico Si podemos o no podemos hacer Ciertos ejercicios Mi nombre es Martín Valdez Carrillo Le repito Estamos en el Centro de Seguridad Social Gómez Palacio Delegación Durango Estamos para servirle Y recuerda Quédate en casa Y es muy importante Activarte Haz ejercicio en casa Invita a tus hijos Invita a tus familiares Pero hay que recordar Hacer ejercicio Es muy importante Hacer nuestros ejercicios Bueno pues les agradezco Espero les haya gustado Y en la próxima sesión Si Dios quiere Y nos lo permite Trabajaremos con el Gym Boy Muchas gracias Y hasta la próxima